Buenas noches a toda la ciudad de Salto. La verdad que para mí es un orgullo haber podido llegar a Salto. Hace muchos años que quería llegar a la ciudad de Salto. Es una ciudad de la zona muy pujante, con mucha industria, con mucha gente con ganas. Y eso se nota en todo. Así que es un placer, estoy muy contenta. Bueno, esto se llama FanDoc. Venís de Pergamino. ¿Y cuántos años hace que estás en el rubro? Bueno, la empresa se llama FanDoc. Hace 21 años que pusimos la primera panchería en Pergamino. 19 la segunda. Hace dos años hay una sucursal en Colón. Hace cuatro meses en Arrecifes. Y bueno, por fin se dio Salto. ¿No estarán abarcando mucho en esta época medias complicadas, económicamente hablando? Hace muchos años que estamos en esto. Nuestra oferta es una oferta gastronómica de excelencia, pero al alcance de todos. Así que bueno, llegamos con un muy buen producto al bolsillo de todos. Todos los productos son de primerísima calidad. Trabajamos con Paladini, Quesos La Paulina, Coca-Cola, todas primeras marcas. Y bueno, entonces acercamos a la gente un producto de primera calidad, en locales seguros, con todas las normas legales, bromatológicas y todas estas cuestiones que son importantes. Sobre todo cuando uno habla de comidas rápidas, que es un rubro tan desprestigiado de algún modo. Entonces bueno, cuando uno es mamá y tiene preocupaciones con sus niños en sus comidas, hay cosas importantes para saber. Por ejemplo, que Salchichas Paladini es la única salchicha pausterizada del mercado, con lo cual un niño menor de edad puede comer tranquilamente, sin ningún tipo de riesgo. Cosa que no pasa con otras marcas que no tienen el proceso de pausterización. Y después sándwiches también, no, todo panchería. La oferta gastronómica nuestra es super panchos y gaseosa. No vendemos alcohol y los panchos tienen la característica diferencial de tener más de 20 variedades de salsas. Así que cada cliente viene y de acuerdo a sus gustos y preferencias le pide a las chicas, los chicos, perdón, porque tenemos un varón en salto, que cómo quiere prepararse el pancho. Si quiere más mayonesa, si quiere más queso roquefort, queso con verdeo. Tenemos mayonesa con salame, mayonesa con atún, golf con palmitos, queso cheddar, champiñones, choclo. Entonces cada uno le pone al pancho papitas, cada uno se arma el pancho como más le gusta, digamos. A gusto del cliente. Nuestros horarios desde siempre son todos los días, estamos abiertos los 365 días del año. Los días de semana de 10 de la mañana a 2 de la mañana. Y el fin de semana a las 24 horas. Así que cuando las chicas no tienen ganas de cocinar, almuerzo, merienda, cena, el super pancho es un producto que da para toda hora. Entonces, bueno, apuntamos a un lugar para cuando uno anda haciendo bancos, trabajando al mediodía, las apuradas, que no llegamos a darle la comida a los chicos, los viajantes, la gente que anda apurada. Como a la noche para salir a dar una vueltita, tranquilos. Hay para la familia, para la madrugada, para los chicos jóvenes después del boliche. Nos caracterizamos por un ambiente muy familiar, un lugar muy sano, donde las chicas que están trabajando son todas de acá de Salto. Así que bueno, estamos muy contentos. Es interesante también que estás dando una posibilidad de mano de obra a vecinos de Nuestra Ciudad. La verdad es que muy contenta tanto con la gente que ha trabajado en la obra, todos los chicos que están empezando a trabajar, que bueno, para algunos de su primer trabajo formal, que eso es importante, son jovencitos, pero bueno, la verdad que muy contenta, muy buena predisposición, buena onda la gente. Realmente se nota la alegría de la gente de Salto. Es una sociedad alegre. La verdad que eso no se ve muy seguido. Bueno, sí, la verdad que son muchos años de experiencia y amo lo que hago, vivo de mi trabajo, así que creo que eso se nota en todo lo que hago todos los días. Y bueno, cuando uno hace las cosas con convicción y con pasión, los resultados van apareciendo y eso se transmite, es inevitable. Así que bueno, gracias por estar y bueno, gracias Salto por recibirme también. Gracias.